La clínica de Marbella La cirugía estética básicamente viene a remodelar aquellas zonas de nuestro cuerpo que ya no nos gustan, o bien porque de origen tenían algún tipo de morfología inadecuada o porque por el paso del tiempo se ha estropeado. La gente prefiere hoy en día tratamientos que con mínimos invasión consigamos el máximo resultado. Ese es un poquito también el sentido de la actualidad. Incluso en las cirugías las hemos minimalizado mucho, tenemos procedimientos ambulatorios, pero sobre todo aquellos procedimientos donde el paciente puede irse a trabajar en el momento y no tiene que soportar un posoperatorio. Bueno, realmente lo recomendaría, de hecho lo hago. Tengo varias amigas que se han hecho la cirugía, están contentas, y yo si tuviese que volverla a repetir con los años la repetiría de todas todas, porque el resultado ha sido muy bueno y estoy muy contenta. Aquí tenemos que innovar siempre con la máxima calidad, la última aparatología. Una innovación de última generación han sido los silos precisamente, que suspenden la piel de una forma de fijación sin tener que cortar, simplemente con inyección. O el uso de la microcánula, que es una manera de introducir en la piel elementos sin dañar la piel, porque no tiene un borde punzante, sino romo. Elementos que nos diferencian de otras clínicas que probablemente, pues, bien, están haciendo lo mismo, pero nosotros vamos intentando ser lo más punteros posibles, nunca mejor dicho. Verdaderamente da mucha satisfacción, es decir, dedicarte a algo que le da una autoestima a la persona con la que tienes que trabajar, que, bueno, se sienten muy felices cuando consigues esos resultados que ellos buscan, y ese grado de satisfacción en la medicina siempre el médico busca mejorar el estado de la persona con la que va a tratar, del paciente. ¡Gracias!